¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa semanario N22. Los saludamos con el gusto de siempre. Irma. Y Wemanzin. Y estamos contentos, Irma, porque hoy vamos a compartirles un programa emocional en el amplio espectro de la palabra. Así es, Wemanzin, vamos a hablar de exilio, pero también de la muerte. Así es, vamos a conocer a algunos mexicanos que han encontrado fuera de este país, algunas oportunidades para desarrollarse, y a propósito de la muerte, if you get it darker. Leonard Cohen. Leonard Cohen. Comenzamos. Hija de un diplomático, la vida y la escritura de Valeria Luiselli están marcadas por la migración. Hoy, una conversación que Wemanzin mantuvo con ella sobre estos temas. El ilustrador Pablo Zeta estudió ciencias físicas en España, pero México lo inspiró para volverse artista visual. Perla Velázquez nos lleva a conocer su estudio. En España también surge una iniciativa para que los niños decidan qué cuento quieren contar. Alisbet Mercado nos contará todos los detalles. Esto y más aquí en Semanario 92, así que comenzamos. La noche del jueves 10 de noviembre, diez minutos antes de la noche, se dio a conocer una noticia que sacudió a todo el mundo, la muerte de Leonard Cohen, músico, poeta y narrador que murió en su casa de los ángeles. Así es, Wemanzin. Hasta el momento no se conocen todavía las causas de este lamentable deceso, pero vamos a recordarlo con la siguiente semblanza que Wemanzin y Salvador Álvarez, nuestro productor, prepararon. En 1966, Louis Dudek publicó una antología de poesía canadiense titulada Poetry of Our Time, donde el más joven, de 32 años, firmaba Leonard Norman Cohen. Leonard, un año mayor que Elvis Presley, nació en una familia judía de origen polaco asentada en Montreal. Su calidad como poeta y novelista se reconocía en esa antología de 1966, mismo año en que tomó la guitarra, motivado por su amiga Judy Collins, y empezó a componer las canciones con las que sería famoso en todo el mundo. Es además una especie de antítesis sombría y profunda a la ligereza original del rock and roll que no se sentía a sí mismo, más que como una celebración bacanal y sin demasiadas aspiraciones intelectuales. El primer poemario de Leonard, Let's Compare Mythologies, fue publicado en 1956. Años después, publicó las novelas The Favorite Game y Beautiful Losers. His eyes, through my eyes, shine brighter than love. Oh, send out the raven ahead of the dove. Oh, send out the raven ahead of the dove. Oh, sing from your chains where you're chained in a cave. Your eyes, through my eyes, shine brighter than love. Your blood in my ballad collapses the grave. Oh, break from your branches a green branch of love, after the raven has died for the dove. Su primer disco lo tituló Songs of Leonard Cohen y fue muy bien recibido por la crítica. A partir de ese momento, se convierte en uno de los compositores más importantes. Algunas de sus canciones más reconocidas son Suzanne, If It Be Your Will, Famous Raincoat, Berth on a Wire, The Future o Tower of Song. Temas con los que ha creado una figura canónica de la música popular. Que es el noble perdedor, esta figura que asume la tragedia que es la comedia humana y sabiéndose herido de muerte, de todas maneras rescata el placer de vivir como una forma casi de rebeldía. Like a bird on the wire Like a drunken song, old midnight choir I have tried in my way to be free Bueno, dicen que Leonard Cohen, tú lo sabrás muy bien, Wemansin, aprendió a disfrutar a mar de la poesía gracias al español Federico García Lorca. Esta fue su gran, gran inspiración, ¿no, Wemansin? Bueno, tanto así que tiene un hijo que se llama Lorca Cohen. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, también hablando sobre Leonard Cohen, si les interesa también, si no conocen la obra poética de Leonard, hay un libro que editó la Universidad de Guanajuato en colaboración con la Embajada de Quebec en México, la Embajada de Canadá en el Departamento de Quebec en México, que presentó hace 10 años Hugo Gutiérrez Vega, que se llama La Nieve Inmaculada, una antología de poetas de Quebec, entre ellos está Leonard Cohen. Una buena referencia si quieren conocer la obra poética más allá de lo que nos dicen las canciones de Cohen. Vamos a ver esta segunda parte de la asemblanza que hemos preparado de Leonard Cohen. En 1994, después de editar su álbum The Future, Leonard Cohen se retira a un monasterio budista cerca de Los Ángeles, En 1996, Cohen es ordenado monje budista zen, con el nombre de Hikandrama, que significa el silencioso. Se introdujo totalmente a la práctica del zen, porque desde lejos esto parecería antitético a sus visiones previas. Creo que más bien es una consecuencia directa, y pues naturalmente lo que se sigue de ello es esta reticencia a estar demasiado presente en nuestras vidas. Fue hasta 2001 que editó otro disco, Ten New Songs, y en 2004, Dear Heather. En 2006 se estrena el documental Leonard Cohen, I'm Your Man. Con 73 años de edad, Leonard Cohen volvió a los conciertos. Su gira mundial de 2008 fue bien recibida y una de las más exitosas. La victoria moral de Leonard Cohen, al haber tenido la gira más exitosa del año pasado, en términos generales, es enorme, por cuanto él no tiene ni siquiera el renombre de ninguno de los que se suele llamar grupos más prominentes del mundo. But I'll hear him coughing, all night long, all hundred floors above me, in the tower of song. U2, Nick Cave, Jarvis Cocker, Peter Gabriel, Martin Elgor, Elton John, R.E.M., Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, James, Sting o Don Henley, son algunos de los que se afirman seguidores de Leonard Cohen. A la pregunta perspicaz de qué anda haciendo un septuagenario en los escenarios de todo el mundo, hay que contestar, pues, bancándose la vida, porque resulta que Leonard Cohen se nos volvió a subir a los escenarios porque su manager de muchos años le robó gran parte de su patrimonio y el señor tiene que trabajar para vivir. Leonard vivió en Montreal, Londres, Grecia, Nueva York y Los Ángeles. En esas ciudades le ha escrito al amor, la religión y las relaciones de pareja. Entre juegos de palabras y metáforas, disidente, hereje, oveja negra, con su voz grave y poesía, enfrenta las buenas conciencias. Leonard Cohen es el símbolo de la música popular de Canadá. Ahí tienen ustedes a Leonard Cohen, una persona que estuvo a punto de dar un concierto en México hace dos años en el Festival Internacional Cervantino en la Lóndiga de Granaditas. Ya estaba todo listo, él tenía un nuevo disco, All Ideas, estaba de gira, pero de repente ya no se concretó. Lamentable la situación de no haber tenido jamás a Leonard Cohen en México. Si les interesa acercarse a su obra literaria, vayan a Editorial Edaz en donde él tiene publicada una novela que fue dada a conocer hace muy pocos años sobre las tribulaciones de juventud. Es momento de hacer una pausa, quédense con nosotros. Los dejamos con Cohen, You Get It Darker. Este es el sencillo de lo que él dijo hace unas semanas en Los Ángeles, en el mes de octubre. Este es mi último disco. Un millón de cerdas burning por la ayuda que nunca vino. ¿Quieres que es más oscuro? He, 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 he. Estoy listo, mi señor. Ya estamos de vuelta, pero no se les olvide que si ustedes tienen amigos o familiares en Estados Unidos, recuérdenles que nos pueden ver a las 5.30 hora del Pacífico, 8.30 hora del Este, por supuesto que por la señal de Canal 22 Internacional. Y ahora vámonos a otros asuntos. ¿Cuáles fueron los hashtags más mencionados que más se movieron esta semana? Vamos a averiguarlo de la mano de Elizabeth Mercado. Esta semana fue intensa. La opinión pública estuvo pendiente de un tema que ha llenado las mesas de debate y las conversaciones cotidianas. Nos referimos a Election Day 2016, que tuvo como conclusión la victoria del republicano Donald Trump. Por otra parte, hablemos de Radical Eye, hashtag que anuncia la exposición El Ojo Radical, la colección fotográfica modernista de Elton John, compuesta por la colección privada del cantautor inglés, que incluye 150 trabajos de artistas como Men Ray y Dorothy Lengue. Piezas que Sirelton coleccionó durante los últimos 25 años y podrán ser vistas en la Galería Tate Modern de Londres. En nuestro país, tres tópicos inundaron las redes. El primero fue Premio Carlos Fuentes, que anunció que el poeta Eduardo Lizalde obtuvo el galardón porque, en opinión del jurado, es el poeta vivo más importante de México. Después tenemos a Los Cabos 5, que trae los pormenores del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, donde recibieron un homenaje el director Oliver Stone, el cinefotógrafo Rodrigo Prieto y la actriz Mónica Bellucci. Si quieren saber más, sigan a Marquesina 22 en Facebook y Twitter. Y a propósito de festivales, ya se anunció el cartel de Vive Latino 2017, lo que también tuvo repercusión en redes. Para cerrar, les recomendamos unirse a Quora, una nueva red social de preguntas y respuestas con carácter científico. Es decir, en este sitio sí importa la calidad, ya que entre sus usuarios se encuentran especialistas como Noam Chomsky. Pero la clave está en que el conocimiento sea horizontal y cualquier usuario pueda mantenerse dentro del diálogo. Y ahora vamos con Perla Velázquez, quien visitó a la Factoría Zeta de la mano de su creador. En este estudio se está transformando la moda, el diseño y el arte. Pablo Zeta es español y él escogió a México como el país para establecer su carrera como artista visual. Vamos a conocerlo. Hola, soy Pablo Zeta, soy ilustrador gráfico, artista visual y les invito a mi estudio. Pásenlo. Yo estudié Ciencias Físicas, no tiene absolutamente nada que ver con lo que luego trabajé después, que fue... Yo trabajé en ingenierías, en empresas que dedicaban su tiempo a hacer el control de las obras, dirección de obra, en aeropuertos, estaciones de tren, cosas así muy grandes. Y vine a México justamente a trabajar en una empresa de ese tipo y finalmente pues lo dejé para dedicarme a esto. Digo, llevo ocho años, desde antes de venir ya dibujaba, trabajando en otros rubros, pues siempre he estado haciendo cosas creativas. Yo realmente me lancé más en serio cuando vi que haciendo murales y tengo una marca de playeras, por ejemplo, o de carteras, y vi que el producto gustaba, sobre todo el diseño, que gustaba el dibujo. Entonces empecé a moverme en otros campos como es el editorial. La factoría, respondiendo a tu primera pregunta, es mi estudio y es un espacio donde yo quería poder crear cualquier cosa sin limitación a modo de fábrica, de factoría. Es decir, hacer el producto desde el principio hasta poder generar una pieza entera. Yo quiero que veas esta foto. Así es cuando llegué y así es como está ahora. Eso fue como hace prácticamente tres años y pues esta casa estaba cayéndose. Y gracias a un amigo que me dijo que estaba así, la recuperé y desde el primer día pues empezamos a hacer muchas cosas. Aquí por ejemplo, en esta sala tenemos el tórculo, que pues con él muchas veces, una vez al mes hacemos sesiones de grabado. Y aquí más adelante, pues esta es como la zona digital, ¿no? Donde está mi computadora, que pues está prácticamente 24 horas al día encendida porque siempre estoy haciendo cosas. Entonces, esto es más para como gráfica, ¿no? Como taller de gráfica, tanto digital como manual. En este lado es almacén. Aquí es donde guardo todo el registro de los originales que voy haciendo. Y pues también durante mucho tiempo estuve y estoy puntualmente participando con otros artistas. Entonces, hago como invitaciones a artistas a venir y trabajamos juntos y hacemos proyectos en paralelo. He ido copiando cosas de México y estoy orgulloso de decirlo en alto porque son muy originales. Mi búsqueda ha sido esa, intentar crear imágenes entre línea y color que al verlas pues salten un poco al ojo y gusten. Y ahí estoy intentándolo todavía todos los días. Yo sigo en México, seguiré porque me gusta cómo trabaja la gente. Me gusta lo que creen. Pues me quedo con esto que ha dicho Pablo, que le gusta estar en México por la forma en la que trabaja la gente aquí. Y también ver la forma en que este país o la cultura ha impactado en su trabajo. Así es, Huemansin. Y también hay experiencias en sentido contrario, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, tú entrevistaste a Valeria Luiselli, una mexicana que ha vivido en Corea del Sur, en Sudáfrica, para establecerse desde hace algunos años en Nueva York. Vamos a ver qué te contó acerca de este atravesar fronteras. La movilidad de los escritores ha sido algo, digamos, que existe hace mucho tiempo. La historia de la literatura también es la historia de los grandes desplazamientos, migraciones y exilios. Es decir, la condición como de escritor extraterritorial o escritor perennemente extranjero no es un fenómeno circunscrito al siglo XX ni en ningún siglo en particular. No creo que ahora sea distinto a como era antes. Es decir, sí, hay hasta cierto punto más libertad de atravesar fronteras, pero tampoco nunca es fácil atravesar una frontera y establecerse en otro lugar. La escritura es una actividad no pública mientras se ejecuta, pero sí en su resultado uno tiene esa responsabilidad. Por un lado, estoy en contacto cotidiano con una comunidad literaria muy diversa, es decir, diversa en el sentido de las distintas nacionalidades. Como la complejidad y la diversidad de ese espacio me obliga a estar siempre repensando cada frase que pienso y escribo. Es decir, no se puede tener una visión simplista o única del mundo desde un solo punto de vista cuando todos los días te confrontas con tanta complejidad y tanta diversidad. A través de esa experiencia a la larga en la corte, escribí un ensayo largo, digamos un libro corto, un ensayo largo sobre el tema de los niños refugiados y sobre, digamos, también las responsabilidades de Estados Unidos y México con esos niños. Se concibe como una oleada, en particular el movimiento, el desplazamiento de los niños hacia la frontera. En Estados Unidos se concibe como una ola migratoria o de migración, y eso entonces se suele concebir como un problema de migración ilegal en Estados Unidos y no como de hecho es, que es una oleada de refugiados, de niños que llegan a la frontera y se entregan a la migra para poder entonces entrar en un proceso legal que les pueda o no conseguir asilo político. Lo reescribí en español, que entonces tuve que repensar también el ensayo desde el español. Entonces ahí se volvió un ensayo también crítico con México, que no lo era tanto en su versión en inglés, lo era un poco, pero simplemente cambiar a mi lengua me obligó a pensar en la participación de México, que es atroz en esta historia, digamos, de los niños. Es momento de hacer una pausa, pero no se vayan, porque al regresar les tenemos mucha más información. Por ejemplo, una iniciativa para que los niños escriban su propio cuento. Ya regresamos. Recuerden que todos los que hacemos Semanario N22 tenemos muchas ganas de atender sus sugerencias y comentarios. Así que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Y ahora, ¿qué hubieran hecho si cuando eran pequeños hubieran podido publicar sus propios cuentos? A Lisbeth Mercado les va a contar cómo es que los niños de hoy pueden hacerlo. MiCuento.com es una plataforma que ofrece libros para niños, pero con un plus, que los infantes sean protagonistas en la historia. El proyecto tiene su sede en Barcelona, pero los participantes son de varias latitudes de Iberoamérica. Lo que les interesa es fomentar la lectura en el público infantil. Mi Cuento surge a partir de una pasión, la de contar cuentos. Cuando participaba en festivales de narración oral y de pronto nos ponían a los 500 niños de la comarca, todos allí reunidos, algo que hacíamos para de pronto atraerlos en medio del bullicio era personalizar el cuento. De pronto señalábamos a uno, nos acercábamos al micrófono y decíamos, a ver tú, ¿cómo te llamas? Carlos. Había una vez un niño que se llamaba Carlos y de pronto, pum, silencio total hasta el final del cuento. ¿Cómo hacer a los niños protagonistas? A través de la personalización digital. En 20 segundos, en pasos muy sencillos, lo personaliza con el nombre, después con datos del familiar, color de pelo, color de piel, lugar donde vive, el niño. También puede incluir una foto y hacer una dedicatoria. Luego, ese libro se envía automáticamente a una imprenta. Nosotros contamos con un software que de cada libro son posibles entre 800 y 1000 historias. Y nuestro software automáticamente genera un a único libro que se manda a una imprenta global que luego distribuye globalmente el libro para que le llegue en menos de dos semanas un libro tapadura de calidad al usuario a su domicilio. Actualmente, los padres están cada vez más preocupados respecto a qué contenido darles a sus hijos para incentivarlos a la lectura. Vemos mi cuento en unos años como una plataforma online de referencia que involucra distintos formatos para la lectura y que hace que estos distintos formatos, tanto libros físicos como también propuestas digitales, hagan que, de alguna manera, el niño sienta la experiencia de lectura más inmersiva, más personal y más social. ¿Quieren saber qué sucedió esta semana en la información cultural? Pues vámonos deprisa con lo mejor de la semana de Noticias 22. Lo mejor de Noticias 22 comienza con Woody Allen y su película Café Sosayet y con la que la Cineteca Nacional inaugurará la Muestra Internacional de Cine Número 61. El evento comenzó el 11 de noviembre y tendrá una gira itinerante en todo el país. A propósito de Gozo Visual, la Academia de Fotografía de Canon abrirá sus puertas en Polanco para hacer una opción de aprendizaje fotográfico y diálogo estético. Y para finalizar nuestro recorrido, los dejamos con un poco del homenaje que el Festival Mórbido hizo al emblemático cineasta John Landis, quien, por cierto, dirigió el video-thriller de Michael Jackson. Pues yo ya sé, Huemán, sin amigos de Semanario, que les voy a caer muy mal, pero ya se nos acabó el tiempo otra vez. Sí, sí, se fue veloz, pero tenemos nuestra postal, como en todas nuestras emisiones. Vamos a dejarles esta imagen de nuestro compañero Francisco Bram, quien fue al Festival Internacional de la Luz de la Ciudad de México en su tercera edición. Filux, que tiene muchas cosas emocionantes. Si se les antoja, todavía pueden ir mañana domingo. No se lo pierdan y nos vemos muy pronto. Filux, que tiene muchas cosas emocionantes.